El joven que fue encontrado sin vida en las aguas de la laguna de Jiluá tenía 26 años y había llegado al lugar en compañía de varios amigos desde el pasado domingo. Detalles con José Abraham Sánchez. En Semana Santa ya serían siete ahogados más respecto al año pasado, según datos oficiales de la Policía Nacional y Cruz Roja Nicaragüense. Con el cadáver que encontraron flotando en la paradisíaca pero peligrosa laguna de Jiluá, este martes 3 de abril, la cifra de muertos por sumersión se elevó a 24. El joven fue identificado como Franklin Antonio Vilches Cortés de 24 años y deja en la orfandad una menor de edad. Lo habían hallado a las 5 de la mañana, pero el que le puede dar más información es el que estén afuera, ese se lo vivió hoy en la mañana, el día que supuestamente, porque eso se ahogó el domingo. ¿El domingo? Hay un lugar que es profundo ahí y usted sabe que cuando la laguna se ahoga una persona, entonces viene hasta que explota adentro, pues entonces sale para arriba. ¿Entonces fue el domingo? ¿Qué es el domingo? Desde el domingo a las 4 de la tarde y como ahí es profundo, usted sabe que... ¿Ahí lo buscó? Sí, sí. ¿Cómo no? Si lo buscó la cruz. Hoy suma a 24 de la persona fallecida porque aparece un cuerpo flotando en la laguna de Jiluá, de lo cual nosotros movilizamos una brigada para la recuperación de este cuerpo. Al llegar al lugar, pues ya estaba miembro del ejército y habían rescatado este cuerpo, pues nosotros lo hicimos acto de presencia de Jiluá para la persona que estaba fallecida. ¿Ustedes lo buscaron desde el día domingo? El día domingo nos habían informado que en el sector del Calúa, allá había ahogado una persona. ¿Ese sector es donde se mantiene un destacamento del ejército? Es casi pegado a la entrada de la base militar del ejército que se encuentra ahí. Nos informaron, nosotros movilizamos nuestra lancha y nuestros voluntarios a la zona a verificar y al llegar al lugar, pues no encontramos nada. Movimos nuestro buzo de la sede central y igual no encontramos nuestro buzo, tuvieron presente, no encontraron el cuerpo. Y el día de hoy nos informaron que había aparecido un cuerpo en esa misma zona. Según familiares fuera de cámara que esperaban se les entregar el cadáver en el Instituto de Medicina Legal, el joven tomó licor toda la mañana del domingo primero de abril. En su barrio ubicado en el kilómetro 10, carretera Vieja León, y en horas de la tarde, con un grupo de amigos, decidieron bañarse en la laguna de Giluá. Con tan mala suerte que el grupo de amigos no pudieron evitar que Franklin Vilches Cortés se ahogara. Con cámara de Ángel Ruiz, José Abraham Sánchez, Acción Día.